Bienvenidos a una semana más en 507 News. Comencemos de una vez. El Ministerio Público anunció los avances del caso Blue Apple. Hasta ahora hay 59 personas imputadas y se han recuperado 35 millones de dólares. Entre los cargos por los que se han imputado están corrupción, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir. Hay 25 empresas fachada involucradas, algunas con las cuales se llegó a acuerdos de delación. El informe fue presentado por los fiscales Aurelio Vázquez y Javier Cuadra. La madrugada de lunes, el exalcalde de Colón, el paraminista Federico Policani, fue liberado tras pasar 48 horas detenido por la denuncia de violencia doméstica interpuesta por la esposa de Policani, Adriana Limayún. El político panaminista está a la espera de que se realice la audiencia en su contra el próximo viernes. Porque tu entretenimiento importa, ahora Claro TV tiene más canales para que lo vivas al máximo en tus planes desde 20 con 99. Claro. Los bomberos rescataron a un hombre que amenazaba con tirarse desde el séptimo piso de un edificio en la vía Veneto. Miembros de la estación de Carrasquilla atendieron la emergencia. El operativo duró aproximadamente una hora y requirió una ambulancia y dos vehículos más. Se desconoce qué llevó al sujeto a intentar acabar con su vida. El huracán Humberto llegará a las Bermudas en los próximos días, así vaticinaron los servicios meteorológicos. Según los expertos, para el martes en la noche es probable que pase de la categoría 1, en la que se encuentra a un nivel superior. Se espera que Humberto afecte no solo a las Bermudas, también al noreste de Bahamas y el Atlántico estadounidense desde Florida hasta Carolina del Norte. Con esta nota terminamos por hoy 507 News. Nos vemos mañana. Recuerden seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube 507 GoTV.